Me tienes bebiendo de tu mano Tu mirada tiene un sabor amargo Tienes un extraño efecto sobre mí Me paraliza, me encanta la amiga, me tiene rendida Me siento desnuda, soy indefensa Es que ya no puedo estar sola, tu cara me enamora No mi nada, de lo que era no queda nada Me has robado mi voluntad, me has llevado mi libertad Por eso dulce, dulce, dulce contrabando Todo mi amor te has robado Que la felicidad cuando estoy a tu lado Eres todo lo que he soñado Dulce, dulce, dulce contrabando Todo mi amor te has robado Que la felicidad cuando estoy a tu lado Eres todo lo que he soñado Todo me parece tan extraño No puedo contigo, me siento tanto Eres mi dueño, eres mi amor A la mano voy a ti Como el fuego de tus manos Me siento desnuda Estoy en defensa Creo que ya no puedo estar sola Tu cara me enamora Tu cara me enamora No mi nada, de lo que era no queda nada Me has llevado mi voluntad Me has llevado mi libertad Por eso dulce, dulce, dulce contrabando Todo mi amor te has robado Que la felicidad cuando estoy a tu lado Es todo lo que he soñado Es todo lo que he soñado Dulce, dulce, dulce contrabando Todo mi amor te has robado Que la felicidad cuando estoy a tu lado Es todo lo que he soñado Te es tú Te es tú Llegado Tal vez Desens Tal vez Sale Tu Oramos Ou